Especie de disyuntiva. ¿Qué va a hacer Javier Corral? Si autoriza hasta como que se ve mal, porque nunca estuvo de acuerdo con la bursatilización. Por eso esta mañana se usó. ¡Órale! Requiere, in bursa, firma de Javier Corral para la bursatilización. La bursatilización, reitero el texto, in bursa, la institución bancaria que ganó la licitación para la bursatilización de seis mil millones de pesos de recursos carreteros estatales, está a la espera de un documento firmado por el gobernador electo Javier Corral en el que acredite la no oposición de la operación para poder hacer la transferencia de los recursos a las arcas del Estado, detalló el secretario general del gobierno del Estado, Mario Treviso Salazar. Me llama la atención que esta nota la hace pública, Mario Treviso, en una especie de decir, bueno, pues a los proveedores no les hemos pagado porque no tenemos dinero, porque no hemos bursatilizado aquellos seis mil millones, o no sé, como estrategia política, ¿no? Mario Treviso da a conocer esto, a ver qué sucede. Javier Corral no había comentado él que estuviera bajo su responsabilidad o que el banco le estuviera dejando esta oportunidad. No entregamos el dinero hasta que usted firme. Es una oportunidad para el gobernador electo, porque él simplemente puede decir, bueno, pues esperen a que tome posesión para ser yo quien ejerza los recursos a las áreas donde más considere yo que es justo acudir. Porque si firma hoy lo ejerce... Lo ejerce César Duarte, sí. Y es que si no lo firma, si dice no lo firmo, mire las bronquitas que le van a quedar a Javier Corral. Deuda de gobierno con Fechac es ya de 114 millones. El presidente de Fechac aseguró que el gobierno del Estado les adeuda en estos momentos 114 millones de pesos que suman los pagos de los últimos cinco meses. La organización ha llegado a un acuerdo con el actual gobierno para que si se concreta la bursatilización, les efectúe el pago del 50% de esa deuda, por lo que el gobernador electo Javier Corral seguiría debiendo 57 millones de pesos. Esta promesa del pago de la mitad de la deuda ha sido recibida por Fechac a través de la Secretaría de Hacienda. Además, Héctor Jurado afirmó haber tenido un acercamiento con el nuevo gobernador y dijo que está de acuerdo en solventar esa deuda. Sin embargo, si no se produjera la bursatilización al momento de la toma de posesión, la deuda ascendería a los 159 millones de pesos. ¿Qué no el Fechac? Es una organización de empresarios. Pensabas lo mismo. ¿Por qué dinero? ¿Y cómo tanto? ¿Por qué dinero público a los empresarios? Sí, yo tengo entendido que la fundación del empresario chihuahuense subsiste por aportación de ellos mismos. Aquí, desde hace dos, tres días, vengo viendo esa información. A Fechac se le debe. ¿Por qué dinero público a ese fondo empresarial? Y abajo está otra organización, Aníbal, que también son 100 millones. Sí, a la otra es Coseco. Y es que lo que pasa es que Fechac, por ejemplo, financia el Observatorio Ciudadano. Sí. Y de repente tú dices, acá hay tanto dinero. Pues sí, es que a veces como que no hayan qué hacer con el dinero. Vaya, Fechac, yo tenía entendido que efectivamente existía en base a participaciones de empresarios. Pero como dice Raúl, si ya es dinero público, bueno, habrá que observar qué hace con él. Y es mucho dinero. Pues mira, si deben ahorita, el gobierno ya le debe, o sea, el pueblo, nosotros ya le debemos a Fechac, 114 millones. Para octubre ya les vamos a deber 159. Y aquí la pregunta, pero, ¿por qué? Y, 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 ¿por qué entonces no rinde cuentas públicas de lo que hace con el dinero público Fechac? Está raro, ¿eh? Está raro. Yo no digo que Fechac esté mal manejado, pero pensé que era dinero privado. Altruistamente manejado. Lo que puede estar sucediendo aquí es que hay un convenio mediante el cual aportaciones de empresarios, una parte proporcional se le regresa a Fechac. Pero de todos modos es dinero público. Está raro. Está raro. Le ofrecemos investigar al respecto. ¿Qué vemos eso? Luego está otra, FICOSEC. Espera el pago de 100 millones de pesos con la bursatilización. ¿Y cuál es la FICOSEC, oye? Eso es lo donde pertenece el Observatorio Ciudadano. El presidente de FICOSEC señaló que el Estado aseguró, pagará el adeudo por cerca de 100 millones de pesos al fideicomiso, una vez que se concrete la bursatilización. Esperamos así sea. Por ahora estamos en espera como proveedores, afirmó el empresario. Lara Armendariz comentó que la deuda de gobierno del Estado es de lo que este, perdón, ha recaudado y que no ha sido entregado a la Cruz Roja, a la fundación del empresariado chihuahuense y al fideicomiso para la competitividad y la seguridad que el empresario encabeza. Fideicomiso para la competitividad y la seguridad. Ahora, le entregan una bola de millones y luego no saben qué hacer con ellos. O no rinden cuentas porque uno piensa que es dinero que es producto del altruismo empresarial y no nada que lo sacan del gobierno. Qué raro. Y es que dice aquí, se trata de contribuciones cobradas durante el año, tanto por la revalidación vehicular como por la sobretasa al impuesto sobrenómina. Y en el caso de Ficosec, señala Luis Lara, se trata de gastos de inversión corriente de Juárez, así como de la zona centro-sur. Hasta ayer Ficosec seguía en espera de una resolución del fideicomiso, pues a decir del empresario, la respuesta que les dio Hacienda fue que una vez concretada la bursatilización se les pagaría el adeudo. Bueno, pues nos venimos enterando con esto, de ese hecho que nos deja así como que los ojos abiertos. Nosotros, Fechac y Ficosec, creíamos que eran producto del altruismo empresarial, pero ya sabemos que si algo no es común es el altruismo empresarial. 3.10, digo perdón, 3.7. Sabía que en Kitchen D...